Familia está bien, mi niño estaba en estos momentos con su papá, así que me voy a ir. Como saben, la situación es dolorosa para... ¿Todo su techo? Toda la casa. Pérdida total. Pérdida total. Mis colchones, mis papeles de mis hijos. ¿Qué opinan sobre la solidaridad mostrada por la comunidad mexicana en momentos de crisis como este? ¿Crees que se debería implementar un sistema de alerta temprana más efectivo? El impacto del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, fue desolador. En tan solo 12 horas, pasó de ser una tormenta común a una de categoría 5, convirtiéndose en el fenómeno más poderoso que haya golpeado este renombrado puerto. Muchas personalidades del medio tienen propiedades allí, considerando Acapulco como su segundo hogar. Este es el caso de Galilea Montijo, quien esta mañana, visiblemente afectada, anunció en el programa Hoy que abandonaría el set en vivo para dirigirse a Acapulco. Su decisión no solo radicaba en transmitir desde la zona, sino también en la desesperación y angustia de no tener noticias de su hijo. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Galilea mencionó que una gran cantidad de personas tienen familiares, amistades y conocidos en Acapulco. Tal como destacó la gobernadora del estado, solo se habilitó un carril para llegar al puerto. Así que Galilea tomó la decisión de dirigirse a estar con su gente. En el inicio del matutino, Galilea vivió una enorme angustia al no poder establecer comunicación con su familia. En ese momento, su hijo se encontraba en Acapulco con su padre, y lamentablemente, no tenía noticias del menor. No obstante, afortunadamente, ya ha comunicado que tiene información y que ambos se encuentran en buen estado. Galilea expresó que se sentiría más tranquila estando en Acapulco junto a su familia, dispuesta a brindar apoyo en cualquier situación. Afortunadamente, toda su familia se encuentra bien. En ese momento, su hijo estaba al lado de su padre, quien lo protegió con todo su ser. Galilea mencionó que, por solidaridad, no solo estaría con su familia, sino que también se ofrecería para apoyar a otras personas que lo necesitaran. La presentadora de televisión, Galilea Montijo, reveló entre lágrimas a la audiencia del programa Hoy que necesitaba ir rápidamente a Acapulco. Esto, después del azote del huracán Otis, que dejó el lugar completamente devastado. Galilea compartió con sus compañeros en el popular programa de televisión mexicana, que la gente del estado necesita mucha ayuda por parte del pueblo de México, y confía en que los habitantes de Acapulco lograrán recuperarse ante esta situación. Aunque tristemente, hasta el momento, se ha informado que 27 personas perdieron la vida debido a esta fuerte adversidad. ¿Qué opinas sobre el papel de los medios en la cobertura de desastres naturales? ¿Qué acciones crees que se deben tomar para ayudar a la reconstrucción de Acapulco? Galilea comentó que, de una u otra manera, podemos contribuir, y tiene la certeza de que Acapulco volverá a brillar con todo su esplendor. Es innegable que en los últimos días hemos presenciado en los noticieros el desolador estado en el que han quedado, los hoteles, casas y poblaciones de este hermoso puerto. Entre lágrimas, muchos de nosotros hemos presenciado a través de las noticias, la televisión, los periódicos y las redes sociales la contundencia con la que el huracán Otis azotó Acapulco. Guerrero. Esta ciudad, este puerto y esta playa han dejado una marca indeleble en un gran número de personas. Sin duda, Acapulco es una playa conocidísima, una ciudad de fama indiscutible y un estado de una belleza notable. Estos eventos naturales, que sorprenden tanto a propios y extraños al manifestarse de manera repentina, nos han mostrado que, sin importar el gasto en un hotel de lujo, todos resultaron afectados de manera similar. Dejó de ser una cuestión de dinero o infraestructura, para convertirse en un acontecimiento complejo y extremadamente fuerte. Acapulco requiere del apoyo de cada uno de nosotros para recobrar su esplendor, aquel que hemos visto en las pantallas grande y chica, que ha inspirado canciones y poemas. ¿Cuál crees que debería ser el papel de las personalidades públicas en momentos de crisis como este? Una de las personas que transmitió este mensaje fue Galilea Montijo, quien, entre lágrimas, compartió en vivo durante el programa su desesperación y tristeza. Explicó que se veía en la necesidad de partir en ese preciso instante, ya que su familia reside en Acapulco, Guerrero. Después de la adversidad, siempre surge la esperanza. Siempre hay un rayo de luz, un arco iris que nos recuerda que tras la tormenta, siempre sale el sol y viene la calma. Como mexicanos, tenemos la firme convicción de elevarnos en momentos de crisis, de tender la mano a quienes más lo necesitan. ¿Cómo crees que esta tragedia afectará el futuro de Acapulco y de sus habitantes? ¿Qué medidas propones para prevenir daños similares en el futuro? A pesar de las diferencias y los obstáculos, ponemos de lado todo lo demás cuando se trata de ayudar a aquellos en apuros. Lo esencial es brindar apoyo, incluso si es con una pequeña contribución, un peso o unos cuantos centavos. Entendemos que no hace falta la intervención de una celebridad para saber que habrá un resurgir, una luz al final del camino. Sabemos que México no se rinde, que somos ricos no solo en cultura y turismo, sino también en generosidad y solidaridad. En esta coyuntura, Acapulco nos necesita más que nunca. ¿Qué medidas crees que se deben tomar para fortalecer la infraestructura de zonas vulnerables ante desastres naturales como este? ¿Cómo podemos mejorar la comunicación en situaciones de emergencia para evitar la incertidumbre de familiares y seres queridos? Después de haber sido captada con el modelo español Isaac Moreno, su hijo sufrió de bullying. Luego es lo más difícil, es lo más difícil el bullying en este caso cuando tiene papá o mamá públicos. Y si yo fuera una mujer sin hijos, la verdad es que se han dicho cosas peores de mí. Desde hace algunos días, ha surgido un rumor sobre Galilea Montijo, quien aparentemente ha dado una nueva oportunidad al amor tras su sonado divorcio con Fernando Reina. Ahora, la presentadora del programa, Hoy, ha revelado que, aunque ella ha sido muy cuidadosa para evitar la polémica, su hijo no está pasando por un buen momento. Galilea Montijo, originaria de Jalisco, ha expresado que a pesar de llevar muchos años involucrada en el mundo del espectáculo, hay ciertos aspectos que su hijo no logra comprender y que por supuesto le afectan negativamente, especialmente en relación a lo que ha estado sucediendo recientemente. Hace un par de semanas, se filtraron una serie de fotografías y videos en los que se ve a Galilea mostrando afecto hacia un modelo español, durante un viaje a la playa que realizaron juntos. Esto dio lugar a rumores de un posible romance. La reacción de Galilea fue prácticamente inmediata, salió a aclarar la situación y comentó que su relación con Isaac está en una etapa inicial, y que apenas se están conociendo. Sin embargo, la famosa reveló recientemente que después de la filtración de esas fotos, su hijo Mateo, fruto de su matrimonio con Fernando Reina, ha soportado intimidaciones debido a los señalamientos que le han hecho. Galilea mencionó que el bullying es especialmente difícil en este caso, ya que su hijo tiene a un padre o madre famosa y es una figura pública. Afortunadamente, señaló que su hijo nació cuando ella ya era conocida, por lo tanto él comprende muchas cosas, pero hay otras que aún le resultan difíciles de entender. Durante un encuentro con la prensa, Galilea Montijo, quien también es presentadora de la versión mexicana de La Casa de los Famosos, recordó que se han dicho muchas cosas sobre ella. Sin embargo, en la actualidad, está haciendo todo lo posible por alejarse de los escándalos. Ahora que es madre y está divorciada, su principal enfoque es cuidar y proteger a su hijo, evitando cualquier situación que pueda perjudicarlo. Además, Galilea comentó que hay aspectos demasiado personales que prefiere no compartir públicamente. Su prioridad es explicarlos primero a sus seres queridos antes que a cualquier otra persona. Por ejemplo, ella mencionó el caso de su hijo, quien tal vez no estaba al tanto de que Galilea estaba en una nueva relación, y de repente sus amigos en la escuela le muestran fotos de su mamá con alguien. Galilea desea manejar estas situaciones de una manera más privada y delicada. La tapatía comentó que ahora que su hijo ya sabe leer, las condiciones se han vuelto bastante complicadas, debido a que él entiende mejor las cosas. Por lo tanto, ella trata de ser muy cautelosa, y aclaró que no es porque esté tratando de ocultar algo, sino que hay aspectos y momentos que prefiere mantener en privado, para que en el futuro, si algo se desarrolla pueda compartirlo abiertamente con su pequeño. En relación a su divorcio, Galilea Montijo comentó que ha sido un proceso muy complicado, pero afortunadamente ha logrado superarlo y seguir adelante. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!